¡Tené presente! En la fiscalía hay una empresa criminal y en un gobierno progresista no podemos permitir eso. Valleupar se unió a la manifestación nacional convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para exigirle a la Corte Suprema de Justicia el cambio de fiscal. Precisamente la protesta, eso es lo que busca, ese es el enfoque principal de la protesta y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, tratando de acelerar por cuanto antes el nombramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la nueva fiscal general de la Nación, de la terna que presentó el presidente de la República, Gustavo Petro. No, ya de hecho no es que estamos exigiendo la renuncia porque ya al fiscal Barbosa se le cumple su tiempo, ya a él se le acabó el tiempo. La constitución política lo que señala es que la Corte elegirá cada cuatro años después de cumplido el periodo o antes de él un fiscal elegido de una terna que envía al presidente de la República. El presidente cumplió con este mandato hace alrededor de seis meses y usted puede mirar que en la historia del país nunca antes se había enviado una terna con tanta antelación para su estudio ante la Corte, para evitar todo este tipo de trabas porque se sabía o se podía entender de que se iba a presentar algún inconveniente con el tema, pero nunca pensábamos que se podía tratar de que iban a tratar que las señoras no tenían la idoneidad o que no tenían la capacidad para ejercer el cargo. Es de anotar que FECODE está siendo investigado por el supuesto aporte a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Bueno, primero de todo, no solamente FECODE. En este momento estamos movilizando los estudiantes, los trabajadores de las diferentes organizaciones sindicales y las centrales. Aquí está la calle de la CULA, la CTC, la CDT y otras organizaciones sociales. ¿Para qué? Para exigirle a la Corte que de una vez elija a la Fiscal de la Nación. Debido a que en estos días se ha presentado por parte de la Fiscalía un atropello permanente en contra de los trabajadores y en contra del pueblo colombiano. Aquí la Fiscalía en días anteriores hizo un allanamiento de la FECODE de manera ilegal, ya que la investigación por los supuestos dineros que se entregaron desde la Federación hacia la campaña Petro, se está haciendo por parte de la Comisión Nacional Electoral y de manera arbitraria la Fiscalía toma la decisión de hacer un allanamiento a esta organización sindical. Lo mismo los atropellos que están ocurriendo a nivel nacional y obviamente ya el periodo del fiscal ha terminado y debe de echarse un paso al lado y que realmente se mantenga el orden constitucional y el Estado Social de Derecho. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques